¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¡Y bienvenidos a... ¡El show de compras para el hogar ACME! Los productos que presentaremos no tienen recargo adicional y los puede adquirir con su tarjeta de crédito. ¡Veamos el primer premio del concurso de hoy! ¡Aceptamos ACME Express y Master Tune! ¡Exprécese usted mismo pintando por número como lo hacen los especialistas! ¡Nuestra primera llamada! ¡Aquí vamos! ¡Hola! ¡Soy el señor Plucky y es la primera vez que llamo! ¿Entonces usted desea nuestro nuevo estuche de pinturas por número ACME? ¡Por supuesto! Plucky, cariño, permíteme darte una muestra, ¿sí? ¡Oh, bien! ¿No es divertido el arte?